S.O.T.A. R.I.T.A. S.O.T.A. R.I.T.A. S.O.T.A. R.I.T.A. S.O.T.A. 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 Siempre que ella se volgartita Haciendo todos los días Calentando en la esquina Mi mal me decía, hey, la calle pa' hombre Y aquí tiene una familia y que te quiere y que te ama Que nunca tiende de la españa por la fama Hey, oh, yeah, oh, hey, oh, yeah, oh Mi mano que hago en la manteca y trato de salvarle la vida Dime qué puedo hacer si le pido a Dios que me explica la razón Oh, 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 cuál es el propósito, señor Cuál es el propósito, señor, sufriendo por la misma razón Ay, uy, uy, uy Ay, uy, uy Este es el que acá te ven Oye Y la vida se va a notar cuando estamos en la cima El dinero cambia a mucha persona Pero yo siempre es el mismo Donde quieres que toque Y a huminar Y ser real No me cambia Del pato ensayane el sentimiento Hecho de la vida real